Bueno, pues continuamos mi querido güero. Bueno, me toca a mí presentar, comadre. Ay, pobre mujer. La revista TV Notas se la sacó un 10. ¿Por qué dicen se la sacó? Como que se la sacó, que se la sacó. Se la sacó, se la sacó. O sea, como la ocurre. O sea, como la ocurrencia o se sacó un 10. Es que yo siempre digo, ay, no, se la sacó fulano. No, 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 no. Pero bueno, ahí les va, comadres. Nos despiertan con esta noticia que dice Yadira, la hermana de Patricia Navidad, que está incapacitada de sus facultades mentales. Así dice que Patricia, después de dar positivo, quería tratarse con puros pesitos al estilo la abuelita. Y resulta que cuando ya vio, a ver, ¿por qué no nos lees ese pedacito, mi querido Leo? ¿Cómo fue que Yadira la decidió internar? La madrugada del 10 de agosto notó que Patty tenía oxigenación de 81 y, asustada, habló de inmediato al 911 para pedir una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, Patty tuvo un ataque de pánico y gritó que la estaban abduciendo. No podemos decir esa palabra por el algoritmo. A ver, ¿qué dice? Y luego, ¿qué más dice, mi amor? Sí, perdón, ¿eso se puede? Sí, aseguró que Patty está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace. Y por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero. Y le decían que no le ponían nada. De no haber sido así, ya se habría petateado. ¡Qué bárbaro! Imagínense ustedes. Luego dice, hablas de un tumor. Esto es un punto... Esto es súper importante. Bien importante, porque todos nos acordamos por ahí del 2012, esta triste noticia de que Patty se le había descubierto un tumor. Y vean, este es el motivo por el cual, según lo que dice la revista que dijo la hermana, ella estaría incapacitada mentalmente. Adelante. Sí, como recordarán, en 2012 le detectaron un tumor en la hipófisis. En aquel entonces lo tenía controlado con medicamentos, mismos que debía tomar de por vida. Pero hace tres años decidió suspenderlos porque piensa que le van a modificar su organismo. ¡Podre! Bueno, según lo que decía el artículo, comadres, el crecimiento de este tumor es lo que no le permite pensar bien. Y nosotros, digo, lastimosamente dijimos, bueno, a lo mejor por eso andaba diciendo todo esto del COVID y todas estas cosas, porque pues eran partes del síntoma de que este tumor pues le nubla. Quiero decirlo de manera que no se escuche feo de esta incapacitada mental. No, y otra cosa, Lisa, no está bien económicamente. Patty Navidad ganó bien, pero después ya vendió una casa que tenía en el interior de México. Quiere vender la casa que tiene ahora en un barrio lindo porque ya no tiene ingresos. Estaba ilusionada con lo de Azteca, pero dice que más como que se están burlando de ella todos y se siente como paranoica. Realmente pobre, ¿no? ¿Qué situación? Porque también está lo económico. Claro, y hay que recordar una situación también porque así como le tiramos, también hay que darle su crédito a Patty. Ella siempre fue muy buena parientona porque a sus sobrinos les pagó la carrera, a sus hermanos les ayudó. Entonces que ahorita ojalá que a sus papás les compró casa. Y qué bien Azteca que la contrate porque no todas las televisoras quieren contratar ahora a Patty Navidad. Digo, lo que pasa es que a todos nos caía como un sablazo por sus opiniones que ahora, según lo que dice la revista TV Notas, lo que dijo Yadira, ¿sí? Esto es la situación que aparte de todo contagió también a la familia, ¿eh? Que gracias a Dios la sobrina no se enfermó, pero a la hermana. Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Primeramente, nunca estuvo intubada. Sí estuvo en terapia intensiva según esta investigación. Entonces, ¿qué es aquí? Pues que la familia, que ella por tantos años, porque es una familia por lo que hemos visto muy unida, pues que no la dejen sola ahora en su enfermedad. Y que pues ojalá que puedan tener de alguna manera, si es verdad esto que está incapacitada, un poder legal para tomar las decisiones por ella. Y sobre todo, que esas van a ser preguntas para el doctor Chafiro, si todavía le pueden desinflamar el tumor y qué pasaría. Y otra cosa, Lisa, recuerden que John Travolta, el niñito, le agarró epilepsia en la ducha porque no lo quería medicar. Y por la cienciología, o sea, cuidado. Y que por eso se dio el mal golpe y perdió. Las creencias a veces son buenas y a veces nos llevan hasta tener razón hasta morir. Entonces, cuidado. Cuidado, Pati. Hay que entrar en calma y pensar bien. Pero ya más bien, ya más bien, ya más bien. Porque la medicina existe, gracias a Dios. Hay que dirigirnos a su familia, a Yadira en este caso que lleva las riendas de su carrera, de ella. Porque si es verdad esta investigación de la revista, pues digo, todos queremos que Pati, que luce guapísima, pues que esté bien, ¿no? Mirá, yo te digo, la gente que yo veo que está demasiado consumiendo videos de conspiración, tienen que tranquilizarse un poco. Lean también otras cosas, porque si no es como que yo veo que la gente se está como fanatizando con estos videos que están... Algunas cosas te hacen sentido. Y bueno, tal vez tiene sentido, pero no podés fanatizarse con nada. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete, te, te. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.